La Golfa Confetti Time, horario Laportiano, horario de bar de lucecitas para hablar de varias cosas que han ocurrido en el día de hoy y lo hacemos en este horario para hablar de los dos palancazos que tiene previsto Juan Lapuerta, que ya sabéis que son dos fraudes como la copa un pino hablaremos de ello también, del palo de Maldini, que es uno de los suyos, es un narniano, pero Maldini ha hecho su top mejores equipos de la historia y tiene a la Narnia profunda rabiando, porque os podéis imaginar que el FC Barcelona no queda bien parado y tenemos que hablar también de una cosita de Lluís Carrasco, que ha dicho en Solo para Narnianos que la verdad que es un personaje pero bueno, que vamos a esperar de un tío que dice que se pasa 5 euros de un bolsillo a otro y es mucho más feliz o sea, no podemos esperar mucho más y también tenemos que hablar del patético de Madrid, que presenta 200 millones de euros en fichajes y no tienen otra cosa que hacer que acordarse de su padre, el Real Madrid. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al segundo vídeo del día de hoy que viene cargadito de noticias no son muy largas y por eso lo he querido meter ahora en Confetti Time, en horario Laportiano para hablar pues de estas diferentes noticias que han salido en el día de hoy cosas que pasaron ayer con el patético de Madrid y en Solo para Narnianos son pinceladitas y luego por supuesto hay que meterse un poquito ahí en materia con el tema de los dos palancazos que tiene previsto Juan Lapuerta con la ayuda de MediaPro, de Tacho Bennett ya sabemos quién está detrás del bar, ya sabemos quién proporciona la herramienta quién lleva todo el tema de las repeticiones, toda la retransmisión, absolutamente todo es un socio del FC Barcelona y que todavía puede ser lo más si cabe de verdad, esto es acojonante, en cualquier país sería pues impensable que esto ocurriese y ya que estamos hablando de esto, vamos a leer la noticia ¿Por qué si no? Sí, a ver, la realidad del Barça es que hoy el club ha dado a conocer que Laporta está trabajando en dos palancazos más, no sé si se refiere a esto uno de los palancazos es una parte del Barça Vision que va a pagar o que va a avalar esos 20 millones que faltan otra empresa, no me hagáis decir la empresa, lo puedo mirar pero bueno, tampoco nos va a aportar demasiado se llama la empresa, a ver, se llama la empresa, es que lo he leído Bridgeburg Invest, parece que Bridgeburg Invest va a poner esos 20 millones o por lo menos avalarlos y luego el segundo palancazo del que se habla hoy de Laporta es el contrato con Nike En Barcelona nos despierta con este tema, de que Laporta está intentando activar dos palancas nuevas para poder inscribir a los jugadores, como os he dicho, lo de Bundogán no llega lo de Lenglet se está enquistando porque nadie quiere pagarle el sueldo a Lenglet incluso el Barça se ha planteado incluso la posibilidad de renovar a Lenglet varios años para que el sueldo se difiera un poco y alguien pueda asumir ese gasto pero la realidad es que va a tener que ser con palancas porque con ventas no parece no parece que haya jugadores reales que de aquí al 30 de agosto el Barça pueda vender por una buena cantidad y sacar un dinero Hay dos tipos de palancas, una del fondo de inversión, este que hemos dicho el nombre extraño que vendría a cubrir lo que se dejó de pagar por aquellos derechos vendidos a futuro de Barça Visión de unos 20 millones de euros que según esta información Laporta está convencido de que va a poder acreditar antes de que acabe el mercado de fichajes y luego está la segunda palanca y yo creo que la más importante que es el contrato con Nike que es lo que hablábamos antes, ese contrato que es de muchos millones de euros y que sí que haría que el Barça definitivamente entrara en positivo, entrara en el 1-1 y pudiera hacer, ya no solo inscribir a los jugadores sino ir un poco más allá e incluso fichar a un futbolista El problema es que ese contrato con Nike está parado y está enquistado desde hace mucho tiempo En la información Luífer nos cuenta que Laporta está convencido de que en estos 7-8 días lo va a poder desbloquear pero estamos hablando de cantidades muy altas porque al final el FC Barcelona, esté como esté en el tema marketing es una barbaridad a nivel mundial y Nike sabe lo que se está jugando y el Barça sabe lo que se está jugando de hecho, no sé si recordáis que cuando empezó esta negociación con Nike el Barça incluso dijo que está dispuesto a sacar su propia marca de ropa para tirar hacia adelante parece que no va a ser así, parece que van a firmar con Nike pero no es tan sencillo como puede parecer en esta información lo que se habla es de que hay dos palancas esas dos que os he contado y la posibilidad de venta a jugadores pero que la posibilidad de venta a jugadores no llega no llega porque el Barça no consigue vender a sus jugadores no consigue vender a Frenkie de Jong, no consigue vender a Rafinha nadie de los que hay se quiere ir del Barça y por tanto es complicado incluso ayer se habló de la posibilidad de vender a Christensen que es un jugador que está siendo titular en el FC Barcelona entonces, no sé yo creo que va a tener que ser a base de palancas y hay que esperar que la porta de aquí al 30 puede activarlas una vez hemos escuchado esto la verdad es que no es un fondo de inversión lo de Bridgerburg Invest es la empresa que se creó para el tema de Barça Visión y que ahí estaban los de Socios.com estaban los de Orfeus Media con Jaume Robles o Jaime Robles como le llamamos nosotros y Tacho Bennett o sea, toda esa gente está ahí metida yo no creo no creo que se atrevan a aprobar que esa esa empresa se avale a sí misma o a Barça Visión de la que es propietaria de esa empresa 20 millones de euros vamos, yo con Tebas ya me espero cualquier cosa pero decir que esa empresa va a poner esos 20 millones de euros yo ya de verdad esto ya es falsear todo lo posible o sea, ya es que se te escapa ya de las entendederas de decir pero vamos a ver como Bridgerburg Invest se crea para llevar todo el tema de Barça Visión, etc. y ahora se avala 20 millones de euros desde Bridgerburg Invest o sea, no tendría mucho sentido yo no soy experto en temas financieros pero hombre yo creo que llama mucho la atención llama mucho la atención aquí lo que hace falta es seriedad y que venga una empresa y diga sí, yo quiero invertir en Barça Studios o en Barça Visión o como lo quieran llamar yo quiero poner dinero porque yo confío en este proyecto no, no lo va a haber porque es un proyecto totalmente inflado y ya lo hemos hablado 30.000 veces a lo que hay que ir es que Bridgerburg Invest está ahí dentro Orfeus Media tiene un porcentaje Orfeus Media que es de Jaime Robles y de Tacho Bennett Tacho Bennett sigue siendo el CEO de MediaPro MediaPro es la que lleva ahora la herramienta del VAR a los árbitros para arbitrar y también lleva la retransmisión o sea, todo lo que llega a las imágenes a las a labor es parte de MediaPro todas las repeticiones forman parte de MediaPro y toda la retransmisión forma parte de MediaPro lo que tú ves en tu casa lo está controlando un culé y además un culé independentista y vamos reconocido culé socio del FC Barcelona como hemos dicho en Bridgerburg Invest y que tiene parte en el FC Barcelona hay un conflicto de intereses claro que aquí no se quiere ver y se está mirando hacia otro lado porque a su vez MediaPro es socia de la liga lógicamente son amiguitos esto sería impensable en cualquier país serio lo hemos dicho siempre pero es que que ahora incluso avalen desde ahí 20 millones de euros para que el FC Barcelona pueda fichar con la regla del 1-1 ya me parecería ya el vamos el top de los golfos o sea el top de los fraudes y el top de los golfos que se permite aquí en esta liga española prepara dos palancazos ya te digo yo que el de Nike ese no va a salir porque tú no vas a cerrar un acuerdo con una multinacional deprisa y corriendo en 9 días porque no tiene prisa Nike Nike tiene creo contrato hasta 2027-2028 no tiene prisa ninguna en cerrar el el contrato y tiene la sartén por el mango Nike ahora mismo dice oye yo estoy tranquilo el problema lo tienes tú tenemos un contrato firmado con unas condiciones yo no tengo ninguna prisa y si quieres firmar rápido este esta es mi propuesta por supuesto a la baja no le van a enseñar ahora a Nike a negociar de verdad a quien quieren engañar a quien quieren engañar es vergonzoso lo que está ocurriendo en la liga tenemos ahí a Javier Tebas a Juan Lapuerta haciendo negocios con Jaime Robles con Tacho Bennett que encima fue el que dijo en su día que si se bueno que si se demostrase que el FC Barcelona había pagado a Negreira para obtener favores arbitrales obtener favores dentro del colectivo arbitral que estaba justificado si si como lo lees y como lo escuchas porque puedes leer perfectamente la el recorte de de esa de esa noticia si si esto fue así y lo dijo así este personaje en estas manos estamos y se permite pues es que a mi ya no me sorprendería que desde Bridger Burin Best se avalen 20 kilos que la liga pase el filtro y diga no hay ningún problema con esto y ni hay conflicto de intereses ni pollas me parece de verdad es es tremendo de verdad yo ya no sé ni qué decir de esto de los narnianos los narnianos ya se inventan cualquier fraude es que son los números uno en hacer trampas y en saltarse todas las normas y si no pues se compran al que sea y se las cambia a su gusto y esto funciona así de verdad lo de los narnianos es tremendo que por cierto están rabiando como nunca por este vídeo de Maldini el club más importante de la historia es el Real Madrid esa es una realidad que yo creo que sinceramente es difícil discutir o sea creo que es más yo diría que el segundo está está a una distancia considerable lo digo así o sea ya no solo por las 15 copas de Europa que también evidentemente sino porque ha sido dominador en etapas muy distintas en principios de los 50 bueno mitad de los 50 con 5 seguidas verdad que luego tuvo mucho tiempo sin ganar la copa Europa eso es cierto ganó en el 66 pero ya en la era reciente el Real Madrid sin ninguna duda es el club más importante de la historia del fútbol y luego yo creo que a distancia yo pondría quizá el segundo el Bayern es que yo valoro mucho los equipos que han sido dominadores en Europa en distintas en distintas épocas creo que me quedaría con el Liverpool como el tercero vamos a poner un cuarto entre Milan e Inter casi execuo el Barça yo creo que entre los 5 más grandes no podría estar en sexto perfectamente sexto o séptimo a ver el Barça no gana la copa Europa hasta el año 92 el Ajax el Ajax estaría cerca del Barça sinceramente no entiendo por qué en la Narnia profunda están rapeando con este vídeo porque yo no veo ningún problema hay una distancia sideral desde el Real Madrid que es el primero el más grande de la historia con diferencia hasta el segundo que es el Bayern de Múnich yo ahí estoy de acuerdo yo creo que el Madrid está a una distancia enorme del segundo considerable no yo lo diría enorme o sea años luz de diferencia pero sí yo estoy de acuerdo el segundo creo que podría ser el 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 Bayern de Múnich por yo creo que por jerarquía porque ha dominado en en varias épocas creo que es un equipo con un empaque tremendo le penaliza quizá que está en la Bundesliga y que siempre se ha tratado la Bundesliga como una liga menor no dentro de las grandes ligas pero yo creo que cada vez está siendo más competitiva y y bien me parece me parece normal que le ponga segundo tercero el Liverpool yo estoy de acuerdo también quizá el Liverpool le penaliza un poco que en la liga doméstica pues no ha no ha triunfado tanto como en Europa es verdad que que le ha costado la Premier pero es un equipo que que bueno que en varias épocas ha ganado ha ganado la Champions y y ha sido dominador por lo tanto creo que que ahí estaría ahí estaría el Liverpool cuarto y quinto el Inter y el Milan yo pondría el Milan por delante del Inter sinceramente yo creo que el Milan tiene que estar ahí entre el tercero y el cuarto yo creo que Milan y Liverpool no están yo creo que esos dos se jugarían la tercera la tercera posición quizá incluso te diría que es verdad que te deja una imagen de lo último de del Milan pero el Milan yo tampoco me llevaría las manos a la cabeza si alguien le pone tercero porque creo que que es un equipo que tiene siete copas de Europa o sea que no estamos hablando de unos mantas o sea estamos hablando de un equipo importante y luego sí luego el Inter y ahí luego ya en el sexto pues yo creo que ahí entre Ajax y FC Barcelona sí es verdad que yo no le doy mucha credibilidad a lo que gana el FC Barcelona porque no ha ganado sin Senesersic en Europa en la UEFA entonces pues bueno hay que poner en solfa un poco los títulos de esta gente pero pero si contamos que lo que ha hecho el FC Barcelona sin contar es como si sin contar los títulos que que Anström iba dopado vamos a ver los títulos que ha tenido en el Tour bueno pues esto es un poco igual ¿no? sin contar que el FC Barcelona estaba pagando a Negreira y tenías también en carteras Senesersic en Europa sin contar eso pues puede ser que esté en el en el sexto más o menos yo al Ajax le pondría incluso por delante del FC Barcelona creo que que bueno a nivel europeo pues ha tenido una época muy muy buena es verdad que el FC Barcelona no gana una Copa de Europa hasta el 92 casualmente con se coincide con las Olimpiadas yo las casualidades no existen entonces bueno cosas que cosas que pasan luego tuvo una época buena desapareció Senesersic de de la UEFA y luego ni con la ayuda de de un jugador que estaba hiper protegido como Messi han sido capaces de volver a ganar de volver a ganar la Champions después de que Senesersi se fuera entonces pues bueno no entiendo por qué la anarnia profunda están rabiando tanto con un vídeo que lo único que suelta pues es realidades que bueno que te puede bailar un poco ahí el Milan y el Liverpool bueno pues sí pero yo creo que por lo demás sinceramente no entiendo la polémica el que no está ahí no va a estar nunca es el patético de Madrid que hicieron esto ayer cuando presentaban 200 millones de euros en fichajes aquí los tenemos a todos nuestros protagonistas con el calor de nuestra afición en la grada os vamos a invitar menos mal que les ganamos en Lisboa y les ganamos en Milán porque si hubiesen ganado ellos con la turra que dan sin haber ganado nada y siendo unos nadies imagínate si ganan dos copas de Europa de verdad serían insoportables de verdad menos mal que la historia y el fútbol pues ha puesto a cada uno en su sitio y a esta gentuza los puso segundos y siempre van a ser segundos bueno es que a nivel global siempre terceros incluso porque encima no tienen huevos ni a competirle al FC Barcelona porque antes que del patético de Madrid son antimadridistas y prefieren poner el culo al FC Barcelona que que bueno que tomar ahí el lugar de competir contra el Real Madrid para ellos no para ellos es más fácil estar ahí en un tercer plano o en un cuarto plano y y poner el culo al FC Barcelona es el modus operandi de los del patético de Madrid que se han gastado 200 millones de euros en fichajes con Sorloz con Julián Álvarez etcétera han hecho un equipo importante y no tienen otra cosa que hacer ahí los del patético de Madrid si es que les viene perfecto el nombre patético de Madrid y para que cantar madridista al que no vote o sea no tiene suficiente que te han presentado 200 millones de euros en fichajes con jugadores muy interesantes que tú lo que piensas es madridista el que no vote te acuerdas de papá a ver si yo entiendo si es que esta gente no va a cambiar nunca o sea no va a cambiar nunca y espero que no vuelva a pisar una final de la Champions en toda su historia es verdad que son unos lloricas y que y que encima son el pupa porque encima llegarán a otra final y seguramente a lo mejor no sea ni contra el Real Madrid y la volverán a perder y seguirán llorando porque es que de verdad esta gente es tremendo el equipo del pueblo dicen el equipo del pueblo se han gastado 200 kilos el equipo del pueblo ayer veía que habían sacado una edición especial de Julián Álvarez de la araña de la camiseta del patético de Madrid más de 200 pavos menudo palo vino el de Juan Frank madre mía tremendo lo de lo de esta gente que bueno que de verdad yo no entiendo como les ponen a gente como Julián Álvarez y y Sorloz delante gente cantando madridista el que no vote cuando ellos dos son madridistas porque Julián Álvarez estuvo en la cantera del Real Madrid y le hubiese encantado jugar en el Real Madrid y de Sorloz hay un vídeo por ahí en el que bueno le gustaría jugar con Mbappé le gusta el Real Madrid bueno la verdad es que el chaval ocultarlo no lo oculta a partir de ahora lo tendrá que ocultar porque bueno va a jugar en el equipo llorón de la capital y los eternos perdedores eternos perdedores también son los de la narnia profunda que tienen gente pues que voceros de la narnia profunda narnianos de primera generación como Lluís Carrasco que ayer pues decía una cosa en el programa de los payasos justicieros que también lo sacaron que a mí sinceramente me ha dado bastante asco y a Fernando Sanz yo creo que también a ver Gonzalo ha hablado del Madrid del Barça Gaspar o Lluís Carrasco pero por quién empezamos empezamos por Lluís Carrasco que ha hablado del Madrid de Mbappé de Rodrigo de Vinicius y de Bellingham y del Barça de los canteranos atención a la reflexión y a los adjetivos calificativos que utiliza el equipo que ha construido el Madrid para mí un Frankenstein no dio la talla porque porque es un poquito aquí un poquito allá al final fíjate si te alejas mucho de tu esencia de tu casa te puedes perder y puedes no encontrar el camino de regreso qué está pasando o qué pasó por lo menos en Son Mosh el Madrid se perdió el Madrid se perdió no sabía exactamente a qué quería jugar con los jugadores que tenía eran piezas todas importantísimas mal ensambladas que no obedecían al doctor Frankenstein a su creador el Barça jugó con ocho jugadores catalanes al final del partido y tres del Estado Español en total once jugadores de España y el Madrid salió con un un titular español Carvajal de Madrid de Reganés y Madrid Madrid y madridista pero uno esto es alejarte mucho de tu esencia si lo consiguen ensamblar a ver yo no soy no me chupo el dedo si consiguen ensamblar tanta maquinaria es un equipo terriblemente potente el Real Madrid lo harán no lo sé lo que nunca tendrán es el plus de sentir unos colores el hecho que ocho chavales siete de ellos se han formado en la masía con alevines con benjamines con infantiles con cadetes con juveniles al final todo esto te deja un pozo de competitividad es que acabamos de ganar la Eurocopa y las Olimpiadas y en las Olimpiadas que ha encandilado el mundo entero el equipo español ocho jugadores creados en la masía ocho jugadores la base de nuestra selección olímpica y la base de la selección nacional también que no se le da hasta el final es un equipo que el Madrid ha ganado los últimos cuatro clásicos Fernando me parece que es un poco clasista porque dice catalanes españoles de leganés no sé por qué no, no, no de lo que te dé la gana pero es que es un poco no sé me parece un poco no me gusta el tono no me gusta el tono y tanto se le llena la boca de la cantera a la masilla, a los catalanes, pues el que ha cambiado la historia del Barça deportivamente es un holandés. Bueno, y uno de San Pedro y una Pep Guardiola igual también ha hecho un poquito... No, 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 el que cambie la historia deportivamente de vuestro club es un holandés. Sistema de juego, además todo es el tema del crufismo y todo esto, ¿no? Entonces, es que yo no sé por qué este clasismo del catalán y del que no es catalán no sé, me parece un poco... No me gusta. A mí es que me hace mucha gracia ver a alguien ahora mismo del Barça dándole elecciones al Real Madrid de cómo construir un equipo, de cómo construir un proyecto, de cómo hacer una apuesta... No sé, de verdad que... Estabais hablando del podcast de Jotas y se ve en Spotify, no sé qué, yo creo que lo tendrían que poner en Netflix, como ciencia ficción, o sea, como película, ya, pues es que es una película esto. A mí me hace mucha, mucha, mucha gracia. Es que no están para... Lo que tienen que hacer es imitar lo que hace el Real Madrid, en gestión deportiva, en gestión económica, en confección de plantilla, en cómo ha ensamblado un proyecto que ha ganado la Champions en 2014, que no tiene nada que ver con el que gana la Champions en 2024, pero nada que ver, es que queda un jugador. Queda un jugador. O sea, normalmente cuando un equipo toca techo, se cae unos años y luego se vuelve a levantar. El Madrid ha empalmado dos ciclos igual de ganadores. Son seis Champions de las últimas once, son unos números verdes, un estadio tremendo, y nos dice que equipo Frankenstein nos da lección de cómo construir un equipo. Y dice, no, la cosa, la cosa no va bien a un equipo que acaba de ganar la Champions y la Liga. No, es que es el problema. Cuatro clásicos no va bien, Juan, ya que vaya bien. Que no os ponen los pies en la tierra, Josep. Pues mira que no voy a estar de acuerdo con Fernando Sanz en una cosa, ¿eh? Ha dicho, el que ha cambiado la historia del FC Barcelona es un holandés. Y no, y no, y no estoy de acuerdo. Es catalán. El que ha cambiado la historia del FC Barcelona es catalán. Y no es de San Pedro, que yo sepa, no es de San Pedro. Que yo sepa, es catalán, se llama Enrique Negreira, y le han atizado 7,8 millones de euros para, pues, la neutralidad, que decía Negreira, en sede de la agencia tributaria ante, pues, un funcionario público. Eso es lo que yo creo que ha cambiado la historia del FC Barcelona desde hace 30 años. Entonces, luego, pues, te pueden vender cruifismo, guardiolismo y todo lo que acaba enismo, pero la realidad es esa. Y luego, pues, que bueno, a nosotros no nos cuentan los canteranos que han pasado por el Real Madrid, pero estaban en la selección, pero ellos ahora, que echan a todos los canteranos, resulta que la selección olímpica dice, no, pero es que hay ocho que han pasado. Ahora ya directamente ni se los quedan. Ahora ya solo utilizan los han pasado. Hombre, de verdad. O sea, es que, es que... Para ellos siempre ganan. Ellos, la base de la selección, siempre es el FC Barcelona. Hemos visto que en el once titular, en el once titular de la Eurocopa, creo que había la Minyamal, y bueno, si contamos a Dani Olmo, de la selección española, que habían pasado por la Masía. Cucurella, pues, también, pero luego, claro, es que tienes a dos que han pasado por la cantera del español y ha hecho el FC Barcelona, de lo que ellos acusaban luego al Athletic Club de Bilbao cuando les han puesto la cara colorada de decir, no, pero vosotros a ver qué hacéis ahí en el País Vasco, que vais por todas las canteras y qué hacéis vosotros con el español. Pedazos de sinvergüenzas. Si hacéis tanto o peor. Pero que vamos, que es normal que al final los clubes grandes se llevan a jugadores de otras canteras y yo eso lo entiendo. Pero igual que entiendo que lo puede hacer el Athletic Club de Bilbao, lo puede hacer el Real Madrid y lo puede hacer el FC Barcelona, no acuses tú de las cosas que tú haces, que es lo de siempre con el FC Barcelona, acusando al Athletic Club de Bilbao de cosas que ellos son expertos en la materia. O sea, es acojonante. Pero bueno, y luego ya lo del Estado español, había ocho catalanes y luego otros tres del Estado español. Vamos, que son todos españoles. No digas catalanes y del Estado español. De verdad, es que... ¿Cómo se nota de qué pie cogea el personaje este? Luego dice que no se chupa el dedo. Yo creo que chupa otras cosas. El pizarrín de Juan Lapuerta este también lo habrá probado. Entonces, pues bueno, de verdad, sin más. ¿Es clasismo? Pues sí, es clasismo. Dice que en el Real Madrid hay uno de Leganés. Pues sí, hay uno de Leganés. Hay uno de Galicia. Bueno, hay otro de Málaga, aunque juega con la selección de Marruecos. Bueno, hay gente de diferentes sitios y no pasa nada. Hay otros que son de Francia. Hay otros que son de Brasil. Hay otros que son de Inglaterra. Si es que el Real Madrid, ya os lo dijimos en su día, que cuando empezasteis con el madridismo sociológico, es universal. Y además es planetario. Si es que al final es global. El Real Madrid no es un equipo provinciano, que siempre os lo he dicho. El Real Madrid y el madridismo es global, es mundial, y tenemos madridistas en todo el mundo y no consideramos madridistas de primera o de segunda, según han nacido en Madrid, en Cataluña, en donde sea. Para mí es igual un madridista que vive en Miami, otro madridista que vive en Ciudad de México, otro que vive en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Brasil o en donde sea, o en Francia o en Alemania. Es lo mismo. Si es madridista es exactamente igual que yo que he nacido en el 12 de octubre. Es así, es la realidad. Os guste o no, vosotros sois unos provincianos y encima luego tenéis seguidores a los que tratáis como barcelonistas de segunda. De verdad, por eso digo yo lo de narnianos de primera generación y de segunda y de tercera, porque al final, pues ellos son así de clasistas. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios sobre todo lo que hemos tratado en este vídeo en Confetti Time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas. Os leo.